El motivo de la red de prensa es que nosotros hemos agotado el canal correspondiente que nos manda la ley 63.17 de someter ante la oficina reguladora del transporte terrestre y enviar un recurso de revisión de tarifa. Revisar la tarifa implica que la tarifa que está por encima de su precio bajará y la que no esté ajustada a su precio, entonces, aumentarán. Como no hemos tenido respuesta de esa comunicación en un estudio que se depositó por la Confederación Nacional de Conatra, nosotros tomamos la decisión de aumentar parcialmente en la provincia de Duarte. Parcialmente decimos que el transporte urbano quedará al mismo precio, tomando en cuenta que los sueldos mínimos no lo han tomado en cuenta y nosotros transportamos los más desposeídos de la ciudad. El aumento será los galopes largos, el galope largo implica más de 30 kilómetros, de 50 kilómetros que estarán lo que sea Santiago, Santo Domingo, Cotuí, Villarriba, Nagua, y algunas se nos vi por dentro que en los otros aumentos no aumentaron porque entendían que no era posible, pero ya la inflación del aumento de los combustibles no ha llevado a estos extremos. Este aumento será efectivo a partir del próximo lunes, si en ese intervalo de tiempo de aquí al lunes se da una reunión que compense ese aumento, nosotros también lo dejaremos sin efecto.